Bueno, pues seguimos con sellos de España. Estos son de una peseta, como veréis. Esta es la de Alcázar de Segovia. Este es el castillo de San Zanares o Manzanares. Y luego tenemos este de una peseta también de Castillo de Jaraindilla. Y luego tenemos este de la Universidad de Onate y Puzcoa. Bueno, ahí tenéis. Los cuatro son de una peseta. Ya veis, están usados, tienen matasello. Bueno, este, por ejemplo, es de 1964, este del 66, este del 67 y este otro del 73. Bueno, pues ya veis, son sellos de España, de Castillos e incluso de una universidad. Bueno, ahí os lo voy a dejar para pasar a por otros. Venga, amigos, vamos a ir a por otros.